Y nos vamos con el requerido, el objetivo, el siempre chicharachero y vicioso Que luego como que se me aviente y no se me aviente y está de torito, enjundiosito Muy querido y muy deseado en su establo, pero echándole muchas ganichas ¿Qué te depara esta semana mi querido toro? ¿Qué quieres saber? ¿Qué necesitas? Acuérdate que la información es poder, es sabiduría, es entendimiento Entenderte un poquito más cada semana o cada día es maravilloso para ti Y estás como que muy chicharachero hablando de más cuidado con esas palabras, con esas bocas Porque luego las bocas bifarinas están poniendo palabras que no son tuyas Palabras que no son ciertas, palabras que te pondrán en una encrucijada Y te pondrán ahora sí que colorado, te van a poner ahí cosas que no vienen en tu camino Y ni tampoco que tú las estás diciendo, cuidado, porque puedes estar ahora sí que ventaneado Y te pueden ahora sí que poner en el ojo del huracán Cuidado, no permitas que la gente te haga sentir lo que no eres Porque usted no es un tonto, porque usted no es una persona malonga Entonces tienes que defender tu trabajo y tu, ahora sí que tu posición en la chamba Dice que también tienes que estar más expresivo, ¿verdad? Ya sé que tu pecho no es bodega y vienen propuestas económicas también y sabias para ti Así es que en esta semana estarás con mucha sabiduría Entenderás que las cosas cambian, cambian para bien, nunca para mal Tienes que hacer movimientos y esperanza, tienes que romper esa rutina Porque eres muy predecible Todo lo que usted hace de la casa al trabajo, de trabajo a la casa Usted sabe en qué momento, en qué lugar lo pueden encontrar, lo que pueden saber de usted Y luego a veces eso es una desventaja No se confíe, no confíe Tiene que cuidarse las articulaciones porque puede lastimarse unas piernitas, un brazo, caerse, titubear Así es que tiene que estar más objetivo Tiene que hacer mucha meditación, inhalar, exhalar y sacar todos sus peditos Porque a veces me lo tienen ingobernable y eso los enferma Así es que tienes que estar más rompiendo la rutina Tienes que también dormir bien, comer bien, tener tus tiempos Y estar más sabio en leer un libro de metafísica Vienen cosas maravillosas También habla mucho de la inteligencia, de la sabiduría, del tener, del lograr De él ser más objetivo y machicharallero A divertirse porque antes como que usted hasta era el rey de las fiestas Era el payaso ingobernable, era el, ahora sí que, el sabio El que sabía decir las cosas tal y como era Pero ahorita andamos un poquito retraídos, confundidos Y no sabiendo qué es lo que queremos Esa confusión hay que romperla Hay que quitarse esos malos pensamientos Hay que quitarse de la gente malonguera Hay que salir de esa gente ácida Que además lo que quiere es que usted no brille Y que esté, ahora sí que, un poquito preocupado Así es que cuidado con las emociones No es el momento de esta semana de invertir o arriesgar la lana Nada de firmar contratos Si hay un problema laboral o un problema legal Se va a poder solucionar Aguas con traiciones Que le pidan un dinero y que no se lo paguen Cuidado, esos no son amigos Esos son enemigos que además quieren jalar su energía Y jalar su poder de sabiduría, de entendimiento Y sobre todo de valores económicos y mentales Así es que esta semana A cuidarse mucho el cuerpecillo Esta semana A aplicar la ley de la atracción Esta semana A volver a reírse De todos los problemas Extender los brazos al universo Me quedo llamado Demi Tauro